Esta semana mi pana Eli Padilla me invitó a su programa Triple Sentido en FM88 y ahí el Fausto me dijo, oye hay un gran proyecto en Chayabamba que es el Museo de la Gastronomía en donde han juntado mucha de la historia de la comida cuencana y ecuatoriana han generado un proyecto sostenible enfocado en ODS y que se come espectacularmente bien aprendiendo que es lo que hacían nuestros padres y abuelitos. Oye, en marcas que impactan, el Museo de la Gastronomía. Bueno, estamos con Miguel y Karen, son los fundadores de una propuesta de valor totalmente distinta de venir a comer que no es solo venir a comer, sino tener un museo para entender que vamos a comer y cuéntenos Karen y Miguel, ¿cómo es que se les ocurre si le hagamos un museo de comida? En primera instancia, nace por la experiencia gastronómica de mi esposa y la experiencia turística mía. Un día como cualquiera, estábamos acostados en el llano, éramos ya casados un año, dos años, ya ni me acuerdo bien espero que no me mates, entonces no teníamos hija todavía y de ahí nos nació la idea. Yo digo, hagamos el Museo de la Gastronomía, Cuencán en principio, ahora es ecuatoriana, latina. Karen me dice, entonces está en Gil, ¿cómo vamos a hacer el Museo de la Gastronomía? No vamos a darles que comer, hagamos también un restaurante. Me parece muy prudente. ¿Cuál es el propósito? Principalmente es dar el valor que realmente tenemos nosotros como gastronomía, vemos que en realidad se ha dado valor a otras cosas, no a lo nuestro, que la gente consuma lo nuestro. El tour del Museo de la Gastronomía dura entre 4 y 8 horas, depende de cómo están, energía y qué tal, pregunto dónde están, pero vamos a darles hoy un par de cosas importantes de cómo se maneja esto. La experiencia empieza con el palo encebado, que por acolitosos no le han encebado, dicen que uno puede llegar aquí, que esta es una tradición que trajeron los españoles, de ahí los ecuatorianos, le metimos cuy, gallinas y sombreros y ollas de lata ahí arriba. Vamos a ver si pueden subir esto. No, no, no va a poder. Ahí está. Bueno, vamos a lo que vinimos, a la jama. Te sirven estos individuales de yute, este es el menú, un par de desayunos se ven buenazos, cosas que me llaman la atención, aparte del caldo de pata, cazuelas, ceviche de balde, churrasco, hay una pizza colorada, risotto. Menos vegetarianos, adicionalmente hay hamburguesas, una cuestión que dice interesante y muy autóctono. A ver, les vi con el Nils Olsen el otro día, ¿qué estaba haciendo aquí el Mijín? Bueno, se andan proyectos turísticos a nivel local con varias empresas privadas y gracias a la Fundación de Turismo y al Ministerio de Turismo estamos en esa red básicamente para dinamizar el turismo en la región. ¿Y qué, si le gustó al Mijín la movida? Le encantó. Ese Nils es un gran tipo, les ponemos acá, vayan a ver en marcas que impactan de la danesa, que grabamos el día que el Nils se posicionaba como ministro y que realmente es mucho de la visión de no solo hacer plata, sino ayudar a la comunidad. Es genial lo que hace, hermano. Ahora, estamos bajo un árbol de higo. Correcto. ¿Para qué sirve el higo en la vida? Me encanta el higo con queso, pero no sé si tiene alguna funcionalidad. Ya vamos a hacerles probar a todos un drake de higo también. Drake de higo. Trago con higo. Pecho suco como tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, si hablamos de las hojas del higo, estas hojas de higo nos sirven justamente para hacer infusiones y es para los cólicos menstruales de las mujeres. Son temas tradicionales de las abuelas de antes y conocimientos ancestrales. Ahora veo aquí café. Y creo que los hermanos colombianos han hecho un gran trabajo, que se han llevado desde el mejor café del mundo. El tema de Juan Valdés es una locura. Y además, creo que el éxito de ellos es que se unieron. No es estar celoso el uno peleando con el otro, sino es unirse, algo que a veces nos falta en el Ecuador. ¿Cómo está el café ecuatoriano? Porque últimamente he oído que hay concursos en donde el café de Loja, el café de Yunguilla, el café de Ibarra, está ganando premios. ¿Cómo está esto en un nivel mundial? La última taza dorada del café es ecuatoriana. Ganamos los ecuatorianos y está en Manaví, justamente la hacienda del café. Entonces, muy bien dicho, Nico. O sea, lamentablemente nos falta unión a los ecuatorianos y sacar esa marca ecuatoriana. Que tenemos un muy buen café y tenemos, por decirlo así, generalizando dos variedades. Hay muchas más, pero es de la altura y de la costa. Entonces, esos dos grandes grupos tenemos ricos, ricos, ricos. ¿Ustedes cuáles sirven aquí? Aquí nosotros servimos en la parte alta de la provincia de Lod, de Sarunga. Ah, el famoso Sarunga. ¿Cómo se llama esta maquinita? La Chuspa. La Chuspa. Saludos a mi pana Champ. Que vayan a ver, aquí están, pueden verse el marcas que impactan del café del Champ, de Rhyme Café. Ayer les hice probar a mis papis, les encantó. A ver, bueno. Luego de que nos lavamos las manos, que es una técnica que hacían antes de que hayan baños. Nos traen esta cerveza. Aquí dice que es una club verde, pero tiene este componente, que es el usco o ají, que sirve para abrir las papilas gustativas. Vamos a hacerle. Vamos a ver si el ají que le metieron tiene algún sabor radictivo. Interesante. Es una club verde distinta. Y de ahí, en vez de canguilo, pan, te meten mote, pero mote en cuatro versiones. De sucio, con cáscara, sin cáscara, pillo, con quesito de la abuela. Vamos a ver qué tal está. Ficor típico. O sea, ¿qué vamos a servirnos aquí? El delicioso canelazo. Ustedes llegando y mamando. Yo estoy chucha, que estoy en el matrimonio de Pan Amari Cordero y me excedí un poco, pero bueno, ya que llevamos ahí mismo. Salud. ¿Cómo se hace el canelazo? O sea, si es un tutorial para el soltero, mudo, carichina, que no tiene ni idea de nada, ¿cómo es la movida básica? Con agüita ponen a hervir, le ponemos un poquito de especias, por ejemplo, canelita. Hay recetas donde le ponen clavo de olor, pimienta, dulce, o sea, potencia más el sabor de las especias. En lo que eso ponemos, ponemos también ya la naranjilla, para que esto empiece ya a soltar sus juguitos y todo. Y le metemos ahí un poquito de azúcar, para que se vuelva como una especie de almíbar. Lo que se busca en el canelazo siempre es que algo aporte acidez. En este caso tenemos la naranjilla, podemos tener mora y todo esto que nos va a potenciar sabores, digamos. Está buenazo esto. No le está contando un secreto gastronómico, de pronto por eso no quiere decir, este canelazo es hecho con un tubérculo andino. La oca. ¿Le metes oca al canelazo? Por eso tiene también la textura y la consistencia. La oca nos aporta lo que es dulce, también para no poner mucha azúcar. Y tenemos nuestro tubérculo que le damos de luz. Bueno, ¿y esto qué es jefe? Trata de un flan de higo, trabajado en una tierra de chocolate con remolacha, cacao al 70%, nacional fino de aroma, higos en almíbar y el tradicional quesillo de la huella. Ya se me hizo agua la boca hoy. ¿Sí puedo comer? Sí, ya no. Está tan bonito que no sé si es comible. La técnica es un trozo de higo, en la cosita hay el queso. Hecho chau la ha. Algo así. Es importante en todos los negocios, así cobres en dólares, sucres, bitcoin, payphone, que tengamos bien estructurado el sistema contable. Y tenemos que saber que desde noviembre todos, menos los negocios populares, que son algunos tan segmentados, pero si estás con Rook, Rimpe, compañías, todos tienen que dar facturación electrónica. Y Colmena es una excelente alternativa, que además se unió con Payphone, entonces tú puedes cobrar con tarjeta de crédito, ya sin necesidad de POS ni nada de esas cosas, pagar 800 dólares. Sino ya directamente estas dos startups ecuatorianas se fusionaron para dar un gran servicio a los emprendedores. ¿De dónde proviene el café más costoso del mundo? Del popó de un animal. ¿Buldojo de qué animal? PEN de la pasta del mundo, geográficamente hablando, son de elefantes, de monos, animales tipo chivos. Los Perú ya están en este negocio, las zarigüeyas, ¿no es cierto? Exactamente. Pero o sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿La planta de café le abonan con ese excremento? La planta de café está con las pepas de café, estos animales hieren toda la pepa, pasa por el tracto intestinal, hacen el popó y ese popó lo toman y hacen el café. No se está de incursión en el popó de cóndor, recién les ganamos a todos. ¿Y este de popó de quién es? Este no es popó de nadie, este es un café zarumeño de la parte alta de la provincia del Oro, donde vamos a hacer un café a la antigua usanza, como las abuelas lo hacían con la chuspa. Y veo además aquí, estas son mestizas, es una vajilla. Es una copauteña suaya ecuatoriana. Sí, que me habían regalado hace un par de meses, justo unas tacitas hermosas. Bueno, o sea, me regalaron a mí, pues cogió mi mami y no me dio chance. La mano virgen de Nico. La derecha siempre. Cogemos el café y le echamos en la chuspa, Nico. ¿Todo? Listo. Puta, estaba regándose. ¿Y ahí está el café? Pero esta es más rápida que la cafetera. Yo sinceramente soy más de Nesquik que de café, pero últimamente ya con tantos cafés buenos que voy probando. Suavito. Ah, es porque es la primera pasada en la chuspa. La cosa que viene a aprender uno de los 32 años. Bueno, aquí estamos con caña de azúcar. ¿Este es original? ¿O está puesta así de adorno? Bueno, bueno, sí es original. Había oído a mi papi que la caña de azúcar en Paute se hacía una caña blanca y que esa era el mejor aguardiente y que por eso Shumir, que viene desde Paute, que eso es un dato importante, no está en Cuenca. Viene es un producto de azuario, nace desde Paute. ¿Que había algún tema especial en esa caña blanca? ¿Sabes algo de esto? Características de la caña. La caña blanca es la mejor obviamente para el alcohol. Si ustedes ven, esta caña es más flaca, es más esto. Entonces es para otras características. ¿Ten qué usas? Esto es para etanol, es para usos farmacéuticos, para otro tipo de uso. Pero hay, por ejemplo, la caña de chupar, que es más gruesa que esta. Haciendo en cuenta que con la caña se puede hacer mil cosas. Lo que aquí tenemos es manzana, kiwi, flor de jamaica y también la stevia en sí. Y entonces ahí ya tienen un té natural, 100% natural. Hay cosas que me parece interesante como lo han planteado. Ya después que usa el café, la caña, que ya está, ya mandan a las casas, dicen, oye, aprendámosles de nuevo. Que eso es una estrategia importante, que es entender cómo jugamos con las emociones y la generación de hormonas de felicidad en la cabeza. Y les hacen que se trepen un rato para que generen dopamina y se pongan pilas. Y psicología del turismo. Bien, Pepa. ¿Y aquí qué vas a hacer con esa movida? Rajasleña. Antes, las abuelas, para ver si es digno para que entre a la casa el novio, primero averiguaba obviamente el apellido, de qué linaje viene, quién es su papá, quién es su mamá, quién es su abuelito, quiénes fueron sus ancestros. Había que ver si el mijín servía para rajasleña. ¿Por qué? Porque era algo básico que los caballeros tenían que hacer. En teoría, las mujeres cocinaban antes y el hombre tenía que dar la leña para que pueda cocinar y así la familia no morirse del hambre. Era como era antes. Entonces, aquí se ve si el mijín es digno de la mijina. ¡Listo, Estevita, en este momento! Chucha, no ha sido cualquier cosa esto. Ahí salió un trocito. Ya salió una astilla. ¡Puta cagadaso esto! Dale, Estevita, vos estás quejando aquí. Se baila hacia atrás. ¡Qué hombre! En esta parte de la leña preguntan a las mujeres, ¿también quieren hacer? Dicen, no, no puedo. Dicen, ¿sabe quién es la mujer más buscada en Google? Y la respuesta es Manolita Sáenz. Si responden bien, les dan un premio. Pero que realmente ella era una mujer que le valía paloma el que dirán y que puso muchas de las costumbres que hoy tenemos y de derechos tienen las mujeres, fue de las primeras de meterse. No solo fue la libertadora del libertador, que fue amante de Bolívar, sino que fue una mujer muy adelantada a su época. El miedo al que dirán ha matado más sueños que el cáncer. Y esta fue una mujer que puso muy bien en la sociedad el hecho de hacer lo que tú quieras siempre que se acorde a tu propósito. Gracias por su atención una vez más. Bienvenidos a Nosada Gastronomía. Para mí es un honor poder tocar para ustedes. A ver, este es el Floripondio. ¿Este es alucinógeno? Alucinógeno. O sea, así como pegarse MD o... ¿Qué tal es el vuelo? No sé qué tal será el vuelo, pero es alucinógeno. A ver, gallinitas. A ver, qué lindo. Gallinitas, ya han puesto huevos. ¿Cómo se llaman? Ellas la gordita y la flaca. Ahora acá hay una consulta. En el Ecuador siempre se ha destacado el hecho que somos un país sumamente rico. Estoy leyendo ahorita el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado. Habla mucho de qué dicen los extranjeros del Ecuador. Y una de las cosas que destacaban es que es increíble. Aquí lanzas cualquier cosa y crece tres veces al año. Y que el suelo es muy rico en la parte más de la costa. Que por eso en Guayaquil, Cacao era una locura. En la sierra habían partes de... ¿Cómo podemos explicar eso a la gente que entendamos qué beneficios tiene la tierra ecuatoriana para los productos agrícolas? Nosotros tenemos la capacidad en cualquier zona, como usted menciona ya, de sembrar algo y pues que nazco. Yo escuchaba hace mucho tiempo cuando estaba en Estados Unidos y decían, los blueberries solo tenemos aquí y no pueden haber en ninguna otra parte. Son los arándanos. Exacto. Pero ahora tenemos la capacidad, hay varias, muchas personas se han dedicado al cultivo de los arándanos y eso. Y tenemos actualmente aquí producto netamente ecuatoriano. Y de hecho, dato curioso, en el Marcas Impactan NBA Live Show, aquí van a ver el resumen parte 1 y acá está el resumen parte 2. Roque Sevilla, que es el rey de los seguros. Y le digo, ¿cuál es su nuevo emprendimiento? Ay, me estoy poniendo unas 50 hectáreas de arándanos en Loja. Cuando el mijín está haciendo eso es que hay que ponerle ojo también, a ver si ponemos nuestros arándanos ahí en la maceta de la casa. Ecuador es tan biodiverso porque cuando se congeló los polos, obviamente la línea ecuatorial y estamos en Ecuador no se congeló al 100%. Y la biodiversidad nuestra también se enfoca en esa teoría como tal. Y ojo que los productos que más producimos nosotros los ecuatorianos acá no son ecuatorianos, fueron introducidos. Pero se da muy bien aquí por todas las razones que estamos hablando. El Vivanco cuando me hizo el castigo divino sacó una foto mía a los 13 años creo. Me había robado un lechero de no parquear en la Ciudadela en Puertas del Sol. Pero le dije, oye, era el lechero de la novia de mi amigo, del nativo. Pero aquí, chavos, ya has estado en grandes ligas con Mariscal Sucre. ¿Cómo vas a robar estas cosas? No, 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 eso son donaciones que nos hacen benefactores al museo. Cosa interesante, nunca había llegado a un restaurante donde me hicieron hacer mi propio ají. Van a ver esto ahora, en donde pusimos pimientos, ají rocoto, pepa de zambo, un chorrito de algo que era de kuchi, no sé si era aceite. Y ahí ve con el mortero, nada de hoste, se quedó pepa. Ahora también tiene aquí callito de madera para la bajada. Se pinchó el poto en el cactus. Pero bueno, el callito de madera es una tradición. ¿De dónde salen? Nos metemos en estas cosas locas. A principios salen en la sierra, por las montañas, carreras oficiales donde sacan las remadres. Dos personas, uno arriba, otro empujando. El que empuja también se va subiendo en el carro en algunos momentos, ¿no es cierto? O sea, hay videos que pueden ver y son uno mejor que otro. ¿Y esto es aquí para que la gente se lance? Para que se lance la gente. Estevita en estos momentos. ¡Corre, Fores, corre! ¡Eres, estevita! ¿Estás bien? Sí. Dejame la sangre. Ficciones, alcohol y curita. Ficciones, alcohol y curita. ¡Qué servicio de alcohol y curita! ¿Me estás bien, amigo? ¿Qué está cagado para dejar eso? Sabe, se te va de lado. Bueno, vamos con la entrada. ¿Qué es de entrada? Esto puede ser como entrada o como plato fuerte, dependiendo el hambre de cada persona, ¿no es cierto? Esta es una pizza hecha con harina, maíz morado. Es otro color la masa y la charcutería, los embutidos, es de la changa de la abuela. Y eso no es queso 100%, es con quesillo. El siguiente es la uchucuta. Más que una sopa, es un potaje. Esto ya comían los incas, pero eran los granos tiernos cuando cosechaban, obviamente. Llegan los españoles, se pone la arberjita, otros granos, el huevo, el quesillito, que obviamente eso no es oriundo de nosotros. Y le mezclan. Y ahora ya no se llama uchucuta, ahora se llama fanesca. Y tenemos aguacate al grill, meyoco salteado. A mí hay cosas que me vuelven loco, o sea, ya el olor a leña, que es como que la casa de la abuelita. Y esto va bien, la serie de Uchuput, me acuerdo, que era el juego del sapo. Que uno metía aquí una moneda y el éxito era darle al sapo. Y según donde metías, va cayendo en distintos lugares. ¿Dónde sacaron ese juego? Fue una donación también. Lo importante acá, estamos en el fogón. Aquí es nuestra cocina principal, aunque no lo parezca. Aquí en el fogón cocinamos hasta el 80 y 90% de las cocciones de las comidas que se sirven, todas las comidas en el restaurante. O sea, nada cocina de inducción. Nada cocina de inducción, hasta el 90% nace aquí. Ese 10, 20% faltante, como le conocía la abuela antes, cuando ya está cauca el mote, cuando está cauca el producto específico, se pasa a la cocina estándar que todo restaurante tiene. La típica de acero inoxidable, todo eso. Y ahí ese 10, ese 20% se termina de hacer. ¿Y esto es en vasija de barro? ¿Podemos ver por acá? Usamos las ollas de barro. Bueno, ya con el uso, ustedes ven, ya se van deteriorando. Ya se huequean. Pero así mismo usamos también las ollas normales. Pero también es olla de... Esta también es la olla tamalera de la abuelita. Y esta es la olla de la Fanesca. Y la olla de barro. La del mote pata, no la rata. Fanesca, mote pata. ¿A quién compraron esta? Porque esta entiendo era una quinta de hacienda. Es una quinta de hacienda que viene desde mis bisabuelos. ¡Para de tu familia! O sea, vos chapoteabas en esta piscina. Bueno, no en esta, pero había un hueco con agua en ese entonces. ¿Y es como meterse? ¿O sea, quién viene? ¿Pueden meterse? ¿Con el agua? ¿Este evitan? Ya no vamos a hacer caca nada más. Luego se ahoga. Puta, accidente laboral, endeudado. No toca venir a la chuchil para pagar. Con el agua al ambiente como está ahora, tiene un precio. Y cuando es temperada, tiene otro precio. ¿Cuánto cuesta la entrada a la piscina? La piscina temperada, cinco niños, diez adultos. Estas habas con queso son preparadas, bueno, lógicamente cocidas en el fogón. La salsa es una salsa de tres tipos de queso. Netamente tiene que estar el quesillo. Usamos también el tema de la grasa que sobra del quesillo. Le usamos como si fuese un queso crema. Y a su vez un queso amarillo para darle el color. Y huele buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya quiero probar. ¿El rango del bueno, bueno, bueno? Bueno, bueno, bueno. Este sí es un eucalipto raro. ¿Qué tiene de particular esto, Karen? Bueno, este eucalipto aporta mucho más aroma y sabor. Nosotros elaboramos lo que es nuestro helado de eucalipto. Tenemos aquí y nuestros caramelos también. Entonces, nos basamos en este y la planta de allá también, que es el otro eucalipto, el normal. Pero los dos tienen sus propiedades. Este da más sabor. El otro más aroma también. ¿Puedo probarlo? Claro que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Helados, caramelos? Sabe a turco. ¿Yerba luisa? No es hierba luisa. ¿Manzanilla? No es manzanilla. Te pasaste de pudo vos. El agüita de cedrón, típica en toda iglesia, en toda casa. Pero es muy similar el olor a la hierba luisa. Bastante similar, pero tienen propiedades y sabores. ¿Y para qué sirve el cedrón en la vida? Alentar y endulzar la vida. Los dolores, por ejemplo, de cabeza, de estómago, o sea, también tiene propiedades analgésicas. ¿Salud? Le estamos dando esto al Estevita, cuando este es desoxidente laboral. Hemos tenido varios turistas extranjeros. De hecho, la mayoría son extranjeros. Y cuando nos visitan, nos dicen, han tenido plantas extraterrestres. Y se enfocan a este guineo. ¿Saben por qué les llaman a algunos extranjeros la planta extraterrestre? Se supone que es un árbol, pero no tiene raíz. El árbol se alimenta de la raíz. El guineo no se alimenta de la raíz, sino se alimenta desde la parte superior. Ah, no es loco, eso no sabían. En la historia del Ecuador, es interesante, estaba leyendo las memorias de don Alfonso Espinosa de los Monteros, y él señala que el Ecuador ha sido un país de booms. En 1900, el mega boom del cacao con el hoy al faro, lo cual le permitió la estabilidad económica, te permite tener estabilidad política. Luego, Galo Plaza Lazo mete el banano decididamente en el Ecuador, otro mega boom. Luego fue el petróleo con el Bombita Rodríguez, otro mega boom. Y tuvimos un segundo boom del petróleo con Correa. Los cuatro gobiernos, si ustedes ven la planificación que habían hecho, y ciertas obras ya más allá de que digan, ah, pero Correa. Y hay cosas que uno empieza a leer, como por ejemplo, sacar la cédula, yo me acuerdo de chiquito era una tragedia. Ahora, si bien está caotizado últimamente, pero cómo cambió el país en ciertos temas es sumamente importante, pero todo se debe a la estabilidad económica. Sin estabilidad económica puede ser el mejor presidente del mundo, Vales Paloma. ¿Y este qué tipo de penquito es? Bueno, ¿qué tipo exactamente? No sé. Sin embargo, aquí hablamos de estos pencos que están por aquí, por acá, para obviamente poder explicar del pulcre, del mishki, del primer jabón que se utilizaba para lavar la ropa, que era del penco. ¿Qué es el penco que es igual al ágave? Básicamente son primos hermanos. La primera soga sale del penco, soga de cabulla. ¿Este también se puede hacer el aguardiente? Este no, de otras características sí. Los mexicanos hacen de los ágaves, que es el pariente, es el penco, que es casi igualito el tequila. Pero el tequila es una denominación de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se puede llamar tequila si se hace en ciertas zonas de México. Nuevamente, los mexicanos se unieron entre todos. No fue, no, José Cuervo, no estoy contigo, patrón. Todos se unieron y salieron al mundo. Es lo que nos falta a los ecuatorianos. Aquí empezamos a hacer en Oña, empezaron a vender tequila de Oña, pero ya llegaron los mexicanos. Ey, chicos, no pueden llamarle tequila de Oña. Más bien han puesto la denominación de origen mishki. El otro día probé un cóndor azul, que era hecho en vasija de barro. O sea, una cosa de otro planeta. Están viendo cosas que tenemos que ir viendo. Ejemplos en que la unión hace la fuerza. Nos falta un poco. Vamos a ver la pizza de masa roja. Era masa de chichón. Pizza de harina morada. Buenísimo. Vamos a pararlas todas, porque pobre Estrita, me están saliendo las babas. Las piedras de las abuelas, que van al piso. Y las piedras turísticas, que obviamente si tienen problema en la rodilla, en la asiática, o cualquier cosa, pueden golpearlo mucho más fácil acá. Entonces, mínimo y obligado, un toque por persona golpear en mi. No te vamos a hacer hacer esto, este vítame, te rompe el dedo. Esto es pariente de la nuez. Primo hermano también. Todos son parientes aquí. Es como cuenca. La tradición es con panela y mote, o es uno a los dos. Los dos. Ah, los dos. Sí, ahí está mi chacholafán. Esto sale del árbol de nogal, que es ese grandote. ¿Y cómo hacemos que esto se transforme en esto? Una de las formas es dejándolo secar. Cuidado que eso es tinta negra, es la tinta que utilizaban antes. Si se ensucia la ropa, no sale. Para los tatuajes. El toque está así, se lo deja en el sol y el sol se encarga, se demora más tiempo. Se lo puede enterrar en tierra infértil y el sol le calienta la tierra y obviamente se hace el proceso un poco más rápido. Pero la más creativa es darles de comer a los cuyes. Los cuyes se comen esa coraza, es alimento para ellos y obviamente para la persona se queda ya el toque listo para golpear. Antes, las mamás cuencanas les decían a sus hijas que no pueden salir después de una cierta hora, cinco de la tarde, cuatro de la tarde en promedio, porque en el árbol de Nogal van a caer unas cadenas y el diablo les lleva. Pero eso era obviamente por el que dirán cuencano. Eso también pasaba en Loja, pero era el duende. Pero era por el que dirán que no salga la hija a encontrarse con el Nico. ¿En dónde? ¿La grillería? Ahora denle todos a la grillería, todos tienen el mismo derecho. Salud. El sabor es distinto al olor. Es marri. ¿Un poquito más? No más. Yo voy a chumar. Buenazo este. Karen, ¿cómo haces esta delicia? Bueno, para hacer el traque, normalmente hay que macerar la punta, en este caso algo de caña como tal. Pero si somos mudos, ¿qué es macerar? Es dejar que se repose un tiempo con el sabor que queremos que adopte. Se hace también un almíbar, lo que es del higo, tanto con el fruto como con las hojas. Tenemos nuestros resultados. Nunca me habían servido una lavacara de cuchi. Este plato se llama la especialidad del museo. Todas son especialidades, pero este tiene ese nombre particular. Más especial. Más especial. La cebollita. Aquí tenemos nosotros una costilla. La costilla campestre es primero ahumada en olla de barro. La olla de barro tiene un hueco, se vieron en la parte de afuera. Y luego de ahumada es hecho fritada en baila de bronce. La textura del sabor, todo obviamente lo que van a saborear, es muy distinto a todas las costillas o todas las fritadas que han probado en su vida. Asimismo de la shanga tenemos la salchicha y el delicioso que ya probaron, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Morcilla. Morcilla, ¿no es cierto? Va a ser con mi propio ají que hice de mis propias manos. Para echarle en esta movida, a ver qué tal está. Que parece estar bien rocote. Costilla aprobada. Vamos de nada, ya te engacho. Los diapinochos deben ser los placeres más espectaculares que puede dar el Ecuador. Estos son los abuelos de Miguel, que son los originarios propietarios de esto. Y uno de los primeros títulos de topógrafo en el Colegio Benigno Malo. Y es el título de bachiller de Benigno Malo. Cosa importante que vemos en la historia del Ecuador, la educación ha sido muy retrasada. En el libro Costumbres de los Ecuatorianos, hasta el hoy al faro la educación era pero de agato. Mentida en clérigos, en curas, que no tenían muy buena preparación. Y que una de las cuestiones importantes del hoy al faro es que hizo el Estado laico. Algo similar a lo que hizo Atatürk. Es quien fundó a Turquía en 1923. Y que ven lo importante de separar credo o fanatismo de un tema científico, al menos en estos temas. Adicionalmente, en este libro, Osvaldo Hurtado señala, los indígenas siempre estuvieron separados de la educación. Porque decían que si es que les educaban se iban a sublevar y ya no iban a tener esclavos o quien cargue las cosas. Las actividades que normalmente el mestizo, el criollo o el blanco no querían hacer. Ahí entendemos un tema estructural en el Ecuador que los reconoce Hurtado. Fue presidente, que si bien uno puede decir, ah, pero ¿y por qué no cambió eso? Mi hipótesis es que no tuvo billete. O sea, los que tuvieron billete pudieron trabajar. Sin billete no se hace nada. El rato que entendemos ese problema estructural en la composición indígena de nuestro país. Y como han estado fuera del tema educativo. Entendemos ya mejor temas como el paro. Y que son asuntos en los que tenemos que tener una mejor visión. ¿Saben qué es esto de aquí? ¿Es un trozo de higo? Es intestino. Acá en Cuenca era muy común de cuy. Esto era el cuajo para hacer el quesillo. Vamos a hacer con el cuajo, ya obviamente industrializado, comprado. Esto pasado a un químico. Este es leche de vaca. Normalmente se le hierve la leche para que pueda obtener un tiempo de duración. En este caso, para el quesillo necesita estar caliente, entonces siempre desprende la grasa. O sea, para hacer quesillo solo hay que le echen sacada, poner esa movida. La temperatura es clara. Está calientita. O sea, ¿cuántos minutos en el microondas? No, no, no. Cocina, cocina normal, por favor. Antes de que llegue al punto de ebullición. Sí, sinceramente me falta páramo. Creo que tenemos que poner de moda eso. Normalmente dicen, te falta calle. Ahorita tenemos que ver, te falta páramo. Que es entender más de estas cosas. Ecuador estuvo en la lona hasta el gobierno de Loy Alfaro en 1900. Aparte de hacer laico, quitarles a los curas de la educación. Salvo hablan de los jesuitas, que dicen ellos si eran buenos educando. Los otros habían problemas en esa época. Uno de los problemas en el campo era que nos faltaba tecnología. Creo que son cosas que tenemos que ver. Ahora que hablaba del tema del torito, cómo le pegan y ven esto. O sea, realmente un tractor es más costoso. No maltratas animales. Pero el tema es cómo hacemos que a los campesinos tengan crédito barato, accesible. Y con eso evitemos que al torito le estén metiendo esa huevada. Y que en fondo sean más eficientes en su tiempo de trabajo. Siguen llegando lavacaras de comida. Esa es una característica del museo. No es poquito. Es cantidad y calidad. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Hijo de tanque! ¿Y es para cuántas personas? Todo es para una persona. El churrasqueño tiene una chuleta que es de pierna de cerdo. En la parte superior encontramos lo que son unas cebollas caramelizadas. Y en este plato de acá lo que tenemos son nuestras papas chauchas. Que son cocidas al horno y lo hagan solo con una fritura profunda. Y tenemos nuestro arroz moro, nuestro huevito y nuestra ensalada fresca. Que no sé si Miguel ya les explicó, pero consta de nuestra lechuga, la oca, zucchini, remolacha y coliflor. O sea, yo estoy loco leyendo la historia del Ecuador. Los paros indígenas normalmente a mí me cogen desde el tema de ir a entender. En 1914 se abre el canal de Panamá. Y eso hace que desde Guayaquil, que era nuestro principal puerto, nos conectemos con Europa y la parte este de los Estados Unidos. Y éramos los reyes del cacao. Pero además de la cascarilla e incluso el sombrero de paja toquilla. La gran cagada fue que en la apertura del canal de Panamá, el presidente ecuatoriano dijo, ¡Hello, sombrero, Ecuador! No sé qué habrá dicho. Pero el presidente Roosevelt de Estados Unidos llegó con este sombrero a Estados Unidos a decir, ¡Look, this is my Panama hat! Porque no le entendió al ecuatoriano qué le dijo. Y él nos hace la cagada. Pero tenemos que hacer una reivindicación en torno a esto y que es el ecuajato. Mi abuelo, él fue el primer topógrafo de la ciudad de Cuenca. Y ahí está en un libro de pergamino de cuero de Borrego. Es obviamente una copia. Fue uno de los primeros concejales de la ciudad. Le faltó como el abuelito de Nico. Abuelito de Nico fue alcalde, ¿verdad? Mis tíos fueron alcalde. Mi abuelito era... Dentista. Esa pregunta siempre me hacen. ¿Y quién es el Nico Muñoz viejo? Digo, no, no. Es el jovencito. Chantañera. ¿Así son los platos o esto es para una familia? No, estos son los platos personales para cada uno. O sea, la gente tiene que salir. Aquí tiene que venir con buen hambre que va a salir. Que nosotros somos tradición en todos los sentidos. La abuelita trataba bien hasta en la comida. Entonces aquí tratamos de representar toda la tradición. Por eso nuestro slogan es tradición en todos los sentidos. Y los que son medio like, vengan y pidan un plato entre dos. Exacto. Aquí veo mapa del Ecuador, mapa del mundo. Yo entiendo aquí, los que van llegando dicen, yo soy de aquí. ¿Qué vienen más, extranjeros o ecuatorianos? Extranjeros. Principalmente es el valorar. Los ecuatorianos no nos valoramos, no valoramos nuestras raíces. Estoy generalizando, hay muchos que sí lo hacen. Sin embargo, los extranjeros aprenden y saben mucho más de nuestra cultura. Para muchos de los que nos están viendo, el tema del higo, de la chuspa, del tocte, puede ser algo que hicieron de jóvenes y dicen, ah, no, eso ya dice, voy para recordar. Pero para mí sí es algo muy novedoso. Y para los guambras, Tuzas tienen entre 5 o 10 años que solo nacieron con el Playstation y que no tienen esa experiencia de salir al parque. A ellos creo que es lo más importante que vengan y conozcan las costumbres de sus abuelos. Porque si nosotros no estamos preocupados de nuestra cultura y nuestra historia, esta cuestión quedará de lado. Hay algunos colegios que ya nos han visitado. Nico Bell ya se contactó a través de la mamá para hacer los tours con los niños. Acá se dan cuenta que el huevo viene de la gallina, que la leche viene de la vaca. Siempre se les pregunta, ¿de dónde viene la leche? Del supermercado, del cartón. Puede parecer esto absurdo, pero los niños no saben esto. Les falta páramo a los mijines. Y Nico Bell siempre está adelantado. Vayan a ver nuestras marcas que impactan, que hicimos de Bell Academy. Es increíble ese colegio. Pucha, este está con fila de espera más que para ir a sacar la cédula. Uchu significa ají. El primer condimento que tuvieron precolombianamente nuestros mijines fue el ají y la sal en grano. Sazonaban solo con eso la comida. Si imaginan un cuy sin ajo, así comían los incas. El ajo trajeron los españoles. Trajeron los españoles, pero es asiático. O sea, pero hacían el cuy solo con sal y ají, nada más. Ahora sí vamos a manos a la orajimia. ¿Qué toca hacer ahora? Figuetón sucio. Vamos, yo. ¿Qué es esto? ¿Maíz? Esto es maíz. ¿Con esto es que se hace la tortilla de maíz? ¿La creen en Gualaseo? ¿De dónde se sacaba la sal en esa época? ¿En la costa? De los salineros. En la parte de la sierra, por ejemplo, peruana, hay muchos salineros en algunas montañas. Suscríbanse al canal si quieren saber más cosas buenas de negocios y del Ecuador. Vamos a sacar este jueves el reportaje del Salveit, que es el man que hace grasar así. Pero vimos que por la circunstancia que estamos pasando en el país del paro, iba a ser insensible ir a mostrar un viaje en otro país, que de hecho es un lomo de oro que nos sirve este man. Y que aprovechamos la coyuntura y dijimos que necesitamos algo más autóctono, algo más nuestro. Es que justo estaba en el programa Lely Padilla con el Fausto Orellana, y ahí me habla el Fausto del Museo. Entonces dije, man, esta es nuestra oportunidad. Y justamente para empezar a ver y valorar lo nuestro, que vayan entiendiendo ciertos temas de cómo funciona el Ecuador, de que es una estructura social poco justa. Imagínense cómo dormían nuestros incas, era más frío de lo que está acá. En la casa del Nico, ¿a quién se le da de comer primero? Bueno, ahorita Churchill. Es más importante que todos, pero ahí mi papi. Los incas y nuestros ancestros, ¿a quién le daban de comer primero? Bueno, agradecían a la tierra. Cogían el plato de comida que servían, le ponían en la tierra literalmente. Luego de agradecer a la Pachamama, agradecían al Taita Inti o a la Quilla, a la Sol o a la Luna, ¿no es cierto? Entonces, si estábamos en época lunar, gracias Quilla y a comer. Si estábamos en época solar, gracias, obviamente, Taita Inti y a comer. ¿Cuál fue la primera moneda en el mundo? La Colle. Bien. Aquí lo que tenemos es un cerepo, es una pasta. Como habíamos hablado en el recorrido, es una pasta hecha de casa, fideo de casa, cortado con la piedra, para que mantenga sus cualidades. Y el cerepo, ¿por qué se llama cerepo? Es porque es una mezcla de cerdo, res y pollo. En los guarniciones, normalmente la pasta siempre se acompaña que el pancito. Nosotros tenemos unas raucanas de zanahoria blanca. Entonces, son tallarines con verdura, chancho, res, pollo, pero delicioso. Les sugiero el libro Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio, en donde establece que se viene una mega crisis, porque hemos vivido una época de constante abundancia, prosperidad y relativa paz. Pero dice que se viene una cosa heavy. Lean. Conjuntamente con esto, el libro Patrón Bitcoin. El Bitcoin de hace 2.000 años era esto, que era la concha Spondylus. ¿Cuál era el éxito de utilizar algo como moneda? Es que sea escaso. Y en esa época, la concha Spondylus era escaso. E incluso, si ven aquí, es concha Spondylus trabajada. Aquí ven una Venus de Valdivia, que es de la cultura costeña que existía antes. Pero, lo interesante de ahora, que esto no es una sugerencia de inversión, esto es un tema volátil, como verán. Bitcoin estaba en 69.000, ahorita está en 21.328, de lo que reviso hoy día de mañana. Pero, cuando uno entiende el concepto de escasez, ¿por qué ya no utilizamos la concha Spondylus? Porque ya por la tecnología se le explota mucho, es que puede ser una de las monedas del futuro. Cuestión súper importante para adelantarse y tener en cuenta. ¿A ustedes les gusta comer el cuy o no les gusta comer? ¡Por su pollo! Por su pollo. Entonces, manos al cuy, mi pana, y saquemos el cuy que hay acá del domingo. ¡Hay un cuycito ahí! No, ya sí soy cobarde. No, no. El otro día vi el video de Loco Living matándole el cuy con la Nancy Rizal. Casi lloro. Casi me hago vegetariano. Pero sí, miren, hay un cuycito lindo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ele está mal asustado! ¡Ay, miren, miren! ¡Ele parece al churchi! ¡No es blanco con café! ¡Vaya este bitán! ¡Vale más, joder! Si me crees que hacer algo peligroso este bitán. ¡No es mi chito! ¡Métete este bitán, mete! Mientras se relaja. ¿Qué comían nuestros ancestros previo a la colonización? Llamas, alpacas, guarizos, toda la variedad, obviamente, de este animal. Los cuyes, que ya estaban domesticados, y conejos, que todavía no estaban domesticados. Por un lado, leía que los incas eran vegetarianos, solo se alimentaban de papas, hierbas. Pero hasta con esto, ¿no sería verdad? No, es verdad. Pero los que se alimentaban de esa forma son la clase pueblo. Los que eran clase política, podían y accedían a estos alimentos. Entonces, esto es como la caracola mágica de Bob Esponja que en la costa utilizaran esto como un whatsapp, decir, mi ninja, es de, ¡vengan a comer! No sonó tanto. Voy a soplar para que vean que no hay tapa. Es el sonido de la ropa. Es una cuestión de técnica. Y a veces me desmayo. Díganme qué es. Mágica. El cereal de los campeones, de los verdaderos campeones. Ganadores olímpicos nuestros, varios. Dos son los únicos. Que en entrevistas han dicho que la mágica ha sido la base en la juventud y niñez de ellos. Y ahora, ¿quién me dice que es el Chapo? Yo. Mágica con azúcar y un poquito de leche. No recuerdo yo haber probado mágica ni Chapo de chiquito. Creo que aquí destaco y creo que es uno de los mejores youtubers y creadores de contenido que tenemos en el Ecuador. Damián Bernal, el champ. Que siempre está con la chuspa, con el Chapo, con la mágica. Y que a muchos de los que nos falta, Páramo nos ha enseñado muchas de las cosas importantes del Ecuador. Vamos a echarle, pues, diente a esta movida. ¡Buenazo! ¿Qué tal, Estevito? ¡Buenazo! Soy alérgico a la leche, pero vale la pena. Es cierto que es como... Usted ya sale lesionado del hígado. La parte del museo hay la parte de la herencia española que es principalmente la religión, tema de las cucharas, algunas cosas así. A ver, y una cosa que me pareció interesante es que los españoles trajeron que la vela con clavos sirve para ir midiendo el tiempo. Entonces, aquí es hasta Molleturo, acá es Polstuinca, acá es Ya Ciegas, Aguayaquil, y a Salinas es cuando se acaba la vela. ¿Qué es lo interesante? Es un libro que les recomiendo ¿Por qué fracasan los países? Y que dice que el problema en Latinoamérica es que la lógica de conquista de los españoles fue mucho de llegar, me llevo a España. Que es distinta, justo nos comentaban en torno a la lógica de los portugueses, que es más hacerse amigo con la gente de Brasil y que por eso son medio más alegres, y que es distinta a Estados Unidos y Canadá. De hecho, Canadá, los españoles le habían llamado así porque decía Acá nada da, porque son tierras sin mucha producción, distinto a nuestra tierra rica, del Ecuador. Pero la lógica de conquista fue distinta allá. No podían llegar a decir Ah, vos vas a hacer esto, tienes que o te impongo mi religión. Sino como no había mucha producción, tantas tribus allá dijeron hombre blanco con familia, te vas a dar 50 acres, vos cultiva, ve lo que sacas y nos das una parte. Entonces creo que son cosas importantes de ir tomando conciencia. Me interesa mucho esta parte, como nos cuentan aquí que el chancho, la gallina y la vaca fueron animales traídos. Los españoles solo comían lomo, pechuga, las vísceras dejaban, pero ahí es donde el ecuatoriano Pilas con su creatividad criolla hizo la chipamishki, la guatita. A partir que vienen las gallinas, ya empezamos a hacer el motepillo, nuestro maíz, a partir que viene el chancho con la grasa que queda, viene el mote sucio y que es parte de nuestro mestizaje. Vamos a echarle diente. Bueno, vamos a poner aquí el marcas que impactan con Gladys del Juri. Cuando le preguntamos, oye que multimillonaria, le preguntó, ¿cuál es su comida favorita? En vez de decir sushi, lasaña, cosas extranjeras y rimbombantes, su comida favorita era el mote sucio. Las cosas importantes que uno va entendiendo de la gente. Está delicioso. A ver, estamos tomando este mojito de chicha. Buenazo. Y de postre, ¿qué es esta maravilla? El río Smirkin. La idea es tener un poco de todos los postres. A base tenemos una tierra de lo que es quesillo de hoja, una tierra de harina de jora. Buenazo. Vamos a remolazo. La abuelita prende las velas de todos. Exactamente. Y las actividades que ya se van perdiendo en el diario vivir. Esta es como que una cocina de 1800. Tienes aquí el cubito magui, según nos cuentan, que era un hueso de res que hacía que le des sabor a las cosas. Y las carnes con el humo. Tenías como un método de conservación antes de la refrigeradora y que así era como funcionaba. Si uno cambia esto a la cocina, microondas, dior, donde en Durama estamos ahorita, la vida es mucho más sencilla, pero creo que lo importante ahorita es la conciencia de los alimentos que consumimos. Luego evolucionan esta cocina, dice que Doña Hortensia Mata, que vivió en Mansión Matilde, donde está la Gladys, hizo su restaurante, trajo ya este tipo de cocinas que la veña es mucho más moderna. ¿Qué es esta movida? El tonto, el tonto a que lo sé. ¿Una marca registrada o qué trae? Acá nosotros tenemos por ejemplo este reverbero, en este reverbero que es grande, ¿no es cierto? Mientras más grande era el reverbero, más era la clase social de la familia. En este reverbero, esta pequeña olla de mote, se demoraba aproximadamente 15 horas en hacer. ¡Hijo de tanque! En el tonto aquerosén, que tenía casi 7 mechitas aquí, y esto obviamente funcionaba ahí, se demoraba casi 48 horas en hacer. Tonto aquerosén, todos los días se aprende el mundo. Esta es la famosa caca de perro. Caca de perro es el maíz tostado y panela. Se lo mezcla después de hacer el sancocho y la fritada en la paila de bronce de la... Consulta de diseñadores de interiores. ¿Este es diseño o así era el piso en alguna época? Chuzabuelas antes para poder clasificar y poder hacer secar los granos, primero secar y luego clasificar. Obviamente hacían esto, tomaban e iban obviamente sacando y era una mezcla de todos los granos. Y tenían esto todo el año. Todo el año. O sea, ahorita tengo un recuerdo como flashback de alguna casa de la hermana de mi abuelita que tenía esto así. Hoy en día y es muy poco común porque es muy fácil entrar a un supermercado, comprar la libra, lo que sea y consumir directamente. Así es que hacemos. El Alfredo Peña también con Graiman ya tiene ahí pepa y todo. Esto, no sé si empezó en 1800, es la pepa de oro, es el cacao. Que luego en 1900 tuvo un gran valor, el Ecuador hizo mejores carreteras con el hoy al faro, mejores sistemas fluviales y eso hizo que podamos exportar más de esto al mundo. Según mis investigaciones decían que por la pepa de oro el sucre era más apreciado incluso que la libra esterlina. Quítate bitcoin según el libro Patrón Bitcoin. Pero hemos sido una sociedad que los altos ingresos que hemos tenido por los booms que comentamos nunca los invertimos bien en educación lo cual hace que sea una riqueza de burbuja muy aparente. Y lo que tenemos que hacer hoy en día es producto terciario. Vayan a ver nuestros marcas que impactan en el oriente con el loco el Santiago Peralta como el man dijo. Yo no voy a seguir haciendo materia prima, yo voy a hacer producto terminado y el mejor chocolate del mundo y vayan a ver de dónde sale desde Archidona. Esta es la emboledora que me acuerdo esto hicimos en la hacienda en la danesa que era del Nidzolsen y también hicimos en Archidona. Y estas son las nips de cacao. Buenazo. Oh, el resto sí está increíble. Quimbolito. Es un quimbolito hecho en olla de barro con cama de carrizo endulzado con pinoli y en la masa tiene... Repite, ¿cómo se hace? Hecho en olla de barro en el fogón con cama de carrizo la masa tiene machica y es endulzado con pinoli y no puede faltar obviamente el pecho suco. Buenazo, probemos. ¿Tiene pecho suco el quimbolito? Bueno, bueno, buenazo. Helado de aguacate. Son aran. Acá tenemos nuestro helado de eucalipto, este es nuestro helado de tomate de árbol, este helado es el de zambo, este de aquí es un nuevo sabor que le estamos ahí medio trabajando que es de manjar con mani y el de acá es de higo y este finalmente de machica. Guau, helado de machica. Ahorita acá, ya sabemos. Machica delicioso. Aguacate. ¿Este cuál es? Ese es de eucalipto. Guau. El helado de zambo. Todo eso. Esto es inauguración a nivel mundial, helado de zambo. Buenazo. Uno aquí ve cierta evolución en torno a cuchillos, un filtro, cosas que se han ido usando, estas cuestiones que es para filtrar la harina, este que es del arnero que ven serán huequitos más grandes, luego este más chiquito y si ven este que ya es para que salga ahí pero la harina pero ya pepa que es hecho de cola de caballo. Interesante. Tienen esta prensa que era para aplastar las patas del cuchi, después sometía al horno de leña y esto sí, no sé qué es. Esto es un molde para hacer velas. Se metía el pavilo, se metía el cebo del animal y se sacaba la vela de cebo. Entonces con estas velas de cebo alumbraba, pero luego pasó a hacer hasta un tema médico, pasó a hacer el paracetamol de hoy en día. ¿Y si funcionaba? Depende. ¿Cómo se han pasado la vela de cebo? Se saben decir que las velas de cebo se les debe pasar a los niños en las rodillas para que no sean enclencles. Acá más si le pasamos al estebitan no se calla del carro. Esta es agüita de tuna. Ah, este es como cactus y para que es bueno el agua de tuna. Tomado en cuarentena para limpiar todo lo que está al interior, es como un laxante natural a largo plazo. Está bueno para el chuchaki. Puede ser también, claro. Tomando una copita no pasa nada. Cuarentena, limpiamos todo tipo laxante. Usos de la tusa. Fue bastante versátil y ya se está olvidando. Era el papel higiénico de las abuelas de antes. Estamos hablando de los años de 1600, 1700, dependiendo obviamente de las... No raspan mucho. Habría que hacer la prueba. ¿Qué consejo les dan a los dueños de restaurant en donde veo que uno de los principales problemas tienen es a los primeros les capacitan hermoso. Pisa rota la gente ya ni les capacitan a los últimos. ¿Cómo han manejado esto? Es que nosotros no capacitamos, nosotros formamos. Que viene día a día. No es de que ya se les capacitó sobre esto y se terminó. Se les sigue formando. Historia no es que se les dé una capacitación y ya. Hay historia pre-colombina y varios módulos que se van dando. Al principio los daba todos yo en esa parte y todos Karen en la parte gastronómica. Sin embargo, hoy día hemos visto estratégico contratar también personas externas que nos ayudan. Obviamente, esa formación. del lado humano no es que ellos están trabajando sino están haciendo algo que a ellos les gusta y cuando ellos se meten al 100% en el papel como dueños de este proyecto creo que eso va a ser lo que mejor les forme antes que cualquier capacitación. Este es el auténtico chocolate en pastilla pastilla de las abuelas ya con azúcar esto ya es con azúcar entonces le vamos a dar un esto es leche caliente leche caliente es valiendo paloma es la técnica es la técnica estás cansado yo los quiero probar puedo probar ya esto si es lo mío más que el café chocolatito caliente tomemos en cuenta que es chocolate puro no hay no hay o sea 70% pero buenazo pero dos cocteles Ecuador libre con hierba luisa vamos a poner primero los sellos es un almidar este si es limón pecho suco rico vamos a hacerle que mezcle el nico si le doy la vuelta no se riega no pasa nada entonces aquí cogemos y le ponemos una cola blanca en nuestro caso y lo movemos para que se nos ve todo este Ecuador libre la Cuba libre es entiendo el ron cubano en las épocas de revolución de Fidel de la liberación desde el pueblo cubano sin embargo acá nosotros queremos representar nuestra ecuatorianidad dando ese Ecuador libre en varios sentidos utilizando temas tradicionales como la hierba luisa y los otros complementos que está acá salud buenísimo bueno después de que la esterita fue 40 minutos al baño ¿qué estaba? luego de la caída golpeado digamos a esto que tiene un cuernófono al lado ¿qué está movido? este es un ahumador nosotros tratamos de darle ese toque totalmente de la leña de la sienda como tal elaboramos este ahumador que nos permite por ejemplo en este caso acá tenemos unas morcillitas que se están ahumando ¡qué sabroso! entonces es para poder darle ese toque esa diferenciación digamos al producto como tal cambia esos sabores totalmente ¿y dónde venden esto que no viste en su casa? no venden lo utilizamos para poder tener estas notas distintas bueno y este es el sushi ecuatoriano la textura de afuera queda distinta a la normal medio más crocante ¿y esta cocina viva? nosotros queremos garantizar a las personas que nos visitan lo que están comiendo entonces aquí podemos ver el trabajo mucha gente se da una vuelta se pasea y pues ve cómo están siendo tratados sus productos interesante aquí los agradecimientos que tiene el Museo de la Gastronomía la Vero Herrera de la María el Manolo Ronald que está ahí mismo la familia el Guti tenía la Caleta que estuvo en Mansión Matilde un tiempo Don Patricio Coronel del Corbel el Loco del Daniel Contreras que hicimos recién el programa con él Pana Magno Martínez compañeros en el Borja aquí está la Caro Sánchez la Cho Valencia el Gordo Mora del Mercado también esta era la que le llaman carne humana yo ya sabía uno escucha eso dice hijo de tan que esto ya está en el canibalismo pero ya después mi mami me había explicado pero para qué se usa esta tiene propiedades medicinales es cicatrizante 100% pónganmelo le esté evitando es de la soleada está dulce stevia stevia esta sí me cogieron cuando le dicen Maggi que se le viene a la mente pero esta es la planta Maggi sabemos que hace un mes más o menos estuvo de cumpleaños acá en Niko vamos a cantar de cumpleaños a la forma del museo de año este cárter está también en Kichwa en serio es que se le viene a cura las que se le viene a cura bravo quebravo muchísimas gracias amigos muchas gracias muchas gracias Karen veo que aquí tienen huerto la carne humana el estevia aguacate, chirimoya, ¿qué tanto de tus productos lo generan aquí? ¿Qué tanto compran y en dónde? Hay un porcentaje en realidad, por ejemplo, lo que es aguacate sabemos que nuestros árboles del ser naturales, hablemos orgánicos, que no reciben ningún tipo de químico, cargan cada cierto tiempo, entonces no podría decir que tengo todas las épocas para aguacate, entonces nosotros trabajamos con agroproductoras de la zona, en este caso de Hadán, ellas nos proveen también materia prima, normalmente en el caso, por ejemplo, de que son hierbas aromáticas y todo eso, o sea, nosotros tenemos aquí nuestro huertito y eso sí nos ayuda para solventar, digamos, nuestras necesidades. Para el tema de ya sentarse a comer, tienen aquí, por ejemplo, este es el Salón de los Delechos, está lindo, lo que más me llama la atención es este, que es el Salón de Juegos, tienen desde raquetas, skateboarding, las paletas de ping-pong, el Atari, juegos de mesa, la pava había visto, ¿cómo se llama pava este? Yo le digo Juan, era de mi pa, nosotros le conocíamos como el diablo, era con sucre, 100.000 sucres, 700.000 sucres, 200.000 sucres, y si ven por acá, igual tienen las pelotas, esta mesa que está súper original, los bolos, realmente interesante. Esta otra mesa tiene máquinas de coser, aquí como con los corchos que fueron haciendo la nivelación, este es otro tipo de salón, que va desde las máquinas de escribir, hasta los discos estos de vinilo, chiquitos, los Betamax, los tragos, y hasta los disquets. Bueno, ¿y qué es el cierre de todo esto? Terminamos con la olla encantada, con la olla encantada, obviamente rompiéndole y eso se termina el tour. ¿De dónde nace esta costumbre? Es una costumbre que ha venido desde siempre, no sabemos exactamente de dónde empieza, dónde termina, sin embargo, nosotros los ecuatorianos, por lo general, no se les rompe a la piñata, sino se les rompe a la olla encantada. ¡Vamos, Estevita! Ahora yo voy a hacer con patada. ¡Uy, de oreja! Realmente la habilidad de levantar la pata a Estevita es de otro planeta. Aquí hay un mercadito de cosas tradicionales locas, desde una cuchara de palo, las bebas locas que vayan a ver el interparroquial del Shumir de Naranjilla, como en Bumba le hicieron con que el de Shumir Naranjilla con esto. Estos chicles con Tatooine, que me acuerdo, era la locura en el Borja, y las mil cochas. Estos saleros también garotas con las cucharas chiquitas. Quiere el presente diploma al doctor Nicolás Muñoz por vivir la experiencia del museo-restaurante y haber realizado el tour en fecha domingo 26 de junio del 2022, siendo el turista número 12.632 en disfrutar. ¡Wow! ¡12.600! Muchísimas gracias. ¿El mismo texto? Para Esteban Villa y para Paola Moncayo. ¿Cómo se tienen pegados los ODS ahí en la pared? Estamos obviamente con el personal enfocados a eso, trabajamos en varios. Ahora, ¿ves es que aceptas sucres con forma de pago? ¿Aceptas efectivo? Sucres, tarjeta de crédito y Paypal. ¡Bien! Siempre acepten Paypal o lo mejor que pueda ser un oro, pero ¿cómo es que aceptas sucres? Y es una moneda que está descontinuada. Ustedes ven en nuestros videos de TikTok, ahí pueden ver algunos clientes en vivo cómo nos están dejando los sucres. Nuestra intención es hacer una sala numismática en un futuro no tan lejano. Los turistas o los visitantes, más que nada, apostan con eso y tienen su descuento, por decirlo así, ya que se transforma a 25.000 sucres en lo último que terminó el cambio del sucre. Ah, ¿y Bitcoin ya acepta? En eso estamos, pero necesitamos aprender un poco más. Ya que hay una cosa loca, te pasan la cuenta en sucres. Te ha transferido también a dólares. Bueno, y aquí en la vía en donde les te vi tan casi marca calavera, llevo a la conclusión de que esta ha sido una de las experiencias más chéveres que he tenido en el Ecuador. Agradezco que he sido extremadamente privilegiado de vivir muchas cosas así en todo el mundo. Esta me hace acuerdo mucho a la experiencia autóctona mexicana, en donde hoy ya tenemos en el Ecuador una experiencia autóctona ecuatoriana, en donde podemos aprender del cacao, del sombrero de pajatoquilla, de los agricultores, del tocte, del palo encebado y comer espectacularmente bien. Yo sí sugiero que traigan a los Wambras norios, solo pasan el Playstation y tomando Switch, a que vengan a conocer muchas de las tradiciones de este Ecuador. Pues, si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Flor de Cristo, porque, ¿cuántas le mataron?